Si tengo un poco de miedo, pero creo que si es por mi salud, porque me quiero sentir mejor. Quisiera vivir mucho tiempo más, ese es uno de los motivos. Proceso de preparación, pues nosotros en realidad todo es un proceso de un antes, un durante y un después. Realmente el miedo más grande que tengo es que ustedes ya no estén o se vayan cuando yo más los necesite. Estoy en la parte de las más estrictas, si se puede decir así. Jueves, día 3 de papilla, vamos. Agradecerle a la gordita que ella me está acompañando en este proceso. Si ustedes se fijan, ella tal vez no tiene la obligación de comer lo mismo que yo. Gracias. Gorda, ¿y vos para dónde vas? Maletas como para una semana llevo. Pero es que uno no sabe qué cosas te van a hacer falta cuando, pues sí. Cabal. Vamos ahí dejando ropita para ti, para llevarme a este bebé de bebés. Sí. Sí. Sí, repito. Ay, no, muchachos. ¿Qué tal? Yo soy el gordo de Soyaciti. Los tenemos con sonido ambiente ahorita para que escuchen cómo es el tráfico a esta hora. Cabal fue el sonido ambiente, señores. Este es el día. Se llegó ya, sin cada madre. Hoy es el día de la operación. Me siento, la verdad que quisiera dormir. Uy, a qué días. No he podido dormir nada, ¿verdad, mamá? Pero creo que el de ayer fue el peor, para la noche. Antier fue mala, pero ayer... Saber, ya ya ni reconozco qué días fueron buenos o malos para dormir porque todos estuvieron... Fue el chico. Es la misma, los mismos nervios te están despertando, o sea, es bien feo. Pero yo creo que es parte de... Y hasta el momento creo que podemos decir que logramos, llegamos a este día comiendo... Lo que tocaba. Sí, y asustando... Me siento orgullosa de Mohamed. Pues voy a Mohamed. Ay, señores. quédese porque este vídeo pues muchas personas le están esperando así que vamos juegue gracias por cierto el concepto de este lugar donde estamos es que es el hospital avante centro médico avante todos los digamos las habitaciones tienen así en salvador su chicoto nacional y internacional verdad berlín donde voy a estar yo cuál es bueno con viajar con los aires guadalajara y milán lima buenos días y va a empezar todo señores que puede funcionar a usted como como escritor usted solo lo levanta de acá para tenerlo así como escritor con la sillita y ahí si usted ya no lo está utilizando lo puede bajar así fácilmente y extiende lo que es la camita lo que es ajá ya para descansar acá ustedes solo piden una sabanita y si quieren una colchita extra va no ahorita no o te vas a dormir vos echamos un sueño gracias gracias me van a hallar dormida igual cuando operaron a mi mami yo la venia a cuidar y a mi me llaman dormida ¿cuál es? ¿cuál es el procedimiento ahorita? ¿qué es lo que hay? ahorita va a venir la doctora en un ratito y le va a tomar sus datos ¿verdad? luego vamos a buscarle una venita a prepararlo para que ya se encuentre usted listo para pasar el área del procedimiento con el doctora mire y no tiene una pesa que me pese aquí si tenemos una bascula ajá se la puedo traer, es digital para que se pueda pasar y peso si voy a ver porque si tenemos una si vamos a probar si vamos a probar un ratito para que ya pase allá lo que es el área del procedimiento ahí se va a quitar sus lentes, toda su ropa, su ropita interior, toda la jina la voy a dejar de quitar le vamos a poner un gorrito, una mascarilla y unas zapateras y le vamos a llevar para la ciudad bueno, ya van a venir la de usted con permiso ya la voy a tomar aquí gracias bueno, muchas gracias me churlonea ¿viste? no va a tocarlo no me gustaría a mi nada me gustaría tiene que andarse tapando bien las tapitas me hubiera puesto un cótex así en los huevos para que no me hubiera no 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 puede ser voy a ir a la doctora ¿cuánto salió la presión? no 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 Así que, yo espero que todo salga bien, sí. No sé qué más decirles ahorita. Y que sí, sí. Que esto lo hago primero por mí, segundo por mi familia, que es toda mi familia, o sea, todos los que componen mi familia, y tercero por muchos de ustedes, por la gente que me sigue, por la gente que le gusta ver mi contenido, por la gente que quiere que yo evolucione como youtuber. Yo quiero hacer esto, entonces, vamos a intentarlo. Toda nuestra vida es intentándolo. Así que, vamos a darle, sin miedo. ¡Gracias! 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 Luis Martínez Chávez, cirujano bariatra, yo soy el doctor Ángel Enrique, cirujano digestivo y vamos a comenzar un procedimiento de un paciente que está clasificado como súper, súper obesidad, es decir, normalmente este tipo de pacientes sobrepasan las 450 libras. Dentro de la categoría de los pacientes se consideran pacientes complejos, pero que están catalogados como el estilo de vida que vamos a tener posterior al procedimiento muy bueno, ya que se le va a realizar un bypass gástrico. El bypass gástrico, como por todo es bien sabido, pero en general tiene dos tipos de objetivos. Primero, restringir la cantidad de comida y segundo, disminuir la absorción de ciertos productos como los carbohidratos y las grasas. Entonces nuestro paciente se va a beneficiar de esas cosas y principalmente bajamos todos los riesgos que tiene de morbid mortalidad, es decir, enfermedades como diabetes de pituitos, infartos, derrames cerebrales, entre otros. En este procedimiento, una vez lo realicemos, el paciente pasa un periodo en este día, por ejemplo, en el que literalmente reposa, pero a partir del día de mañana temprano, el paciente comienza con su alimentación, es decir, comienza a caminar y comenzamos la vida oral, porque en este tipo de procedimientos no es que el paciente va a estar extinguido a la alimentación, sino que llevamos un proceso guiado por nuestros nutricionistas a partir del día de mañana, para que la habilitación sea temprana y de esa forma metemos comunicaciones. Es aquí donde el equipo multidisciplinario siempre continúa con el proceso del paciente, nutricional y psicológicamente. Nutrición lleva un proceso cada 15 días, luego cada mes, posteriormente cada dos meses, su seguimiento, igual que la parte psicológica. También es importante el apoyo familiar. El apoyo familiar es uno de los pilares fundamentales para que el paciente siga en ese proceso de pérdida de peso y adaptación a su nueva vida, a su nueva calidad de vida. Y aquí es donde se recuperan, ¿verdad? Cuando se recuperan los pacientes, aquí permanecen, si es anestesia general, de una a dos horas, y si es anestesia rarquínea, más o menos un promedio de una hora, tres hasta cuatro horas. Cuatro horas, está bien. No me lo tengan mucho tiempo y me lo mando para allá. Va a depender de él, a ver cómo le reaccione, porque hay pacientes que ya cuando vienen de quirófano, ya vienen casi despiertos. ¿Voy? ¿Cómo están? Aquí. Aquí me quedo. Sí, ven. Ay, estamos emocionados. No déjanos venir. Solo lo voy a ver pasar. Apuye, me asomo aquí. Ay, lo van a llevar. Estoy tratando de sacarles una buena toma. No, 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 no. De virtud. Sí, y ahorita va a pasar ahí a la... Ya le voy a mostrar. Yo le voy a abrir la puerta para que... ¿Para que lo veamos? Ah, va. Bueno, nos vamos a quedar vigilancia. Todo salió bien sin ningún imprevisto, ¿verdad? Todo transcurrió como se debe. Igual nosotros ahí la grasa visceral que tiene bastante por el peso, pero nada de lo que no se haya hecho siempre, ¿verdad? Pero no sangró nada, todo salió bien. Bueno, está bien. Muchas gracias. Yo le voy a abrir, dice, y otra vez. Ay, salió bien. Gracias, gracias. Ay, sí. Ya lo van a sacar por bullistas. Yo le voy a grabar todo porque no se me vaya a escapar algo aquí. Así viene. Ahí viene. Se le da risa que nos traje que te gana. Oscar, aquí está Tatiana, ¿ve? Hola, amor. Sí, sí. Quile ser, quizás. Vaya, el saludo. ¿Aquí? Va. Ay, Dios, amor. Aquí está la Paulita con la cri. Aquí está la boca. Sí, la boca. Mira. Mira. Vamos. Aquí está la Paulita con la cri. Sí, la boca. Ah, pues te salgo bien. ¿Eh? Quizás no oye bien porque va a... Ah, que tiene efecto. ¿Aquí tiene efecto de... Tiene efecto de... Ah, sí. Sí, así ya. Vaya, Oscar. Saludos aquí. Aquí está la familia, ¿ve? Pero no, para allá, para allá. Es que para cerrar esta puerta. Es que está cambiando el lado. Perdóname la boca, por favor. ¿Qué quieren poner la boca? ¿Qué? Ay, qué me da nervio. Perdóname. A mí no. Sáqueme. Perdóname y sáqueme. Bueno, ahí va a pasar un par de horas en la recuperación. Y... Vaya, para allá no, tío. Vamos a un rato, lo vamos a llevar. Espera para que estén pendientes. Oye. Está bien. Gracias. Ay, me merecen ti bien. Ay, que se quiere mojar la boca. Y no le dame agua. Vaya, darle agua a ti. Vamos a darle agua. Vaya, darle agua. Gracias. Vaya, darle agua. Y ahora... Ya, vaya, espera. Espera, va a pasar recuperación dos horas. Ajá. Y después se le lleva para la habitación. Ah, va, está bien. Bueno, mirá. Si no me agarran, me voy a darle agua. Y me estrelló. Ajá. Mira que está bien. Le dame agua. Sí. Pero se acordó de tirar el beso. Ajá. 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 Lobosito. ¿Cómo te sentís? Más o menos. Dormido todavía. Amén. Amén. ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Una mamá La paola ¿Es bueno? Es mono ¿Es mono? No, no ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? Nada, aquí vacilando ¿Qué pasó? Está temprano Dormiste un rato Dormiste Dormiste, no ves ¿Por qué? No te debes hablar ahorita, no No puedes hablar ahorita Dormiste ¿Qué es él? ¿No me ha operado? No Ay Dios Te va a dar guacaré Sí, dormiste ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿No? No 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 Es medio Lo hermoso ¿Eh? Sí 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 Lo hermoso La boca no me la hemos esperado A mí se la pusimos No 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 Bueno, son las cinco y media de la tarde. Esto es lo más despierto que ha podido estar en el transcurso del día. Gracias a Dios está bastante estable. Del uno al diez dijiste que te dolía un seis, ¿verdad? Seis, sí. Seis, ajá. El doctor le ha dicho que no hable mucho, así que no puede echarse ahí la platicadita con ustedes. Pero le vamos a estar subiendo cómo va el progreso. ¿Qué progreso? La Paulita y la Cristi. Y André y yo, ahorita, trajeron el osito chiquito. Entonces, nada. Gracias por vernos siempre. Y aquí terminamos este video. Hola, buenas. Te traigo una sorpresa. Oh, my gosh. Hello. Hola. Pase. Yo sé, yo sé, ni hables ni digas nada. Bueno, aquí te traes un globito. Bueno. Un globo, un globo. Mire que presintió que venía usted porque dijo, me quiero sentar. Te lo voy a amarrar por acá. Solo tengo algo que eso. ¿Sí? Por este pendejo fue que me hice esto. Yo sé. Te vas a arrepentir ahorita, pero papi, eso es el cambio de tu vida. ¿Cómo te sentís? Verguiajo. Yo sé, culero. Me alegra. Me alegra que estés bien. Ay, ¿cuántas horas duró? Casi tres, como tres horas. Empezó a las ocho y eran como las once. Ocho, nueve, diez, once, sí, tres horas. Tres horas. Y de ahí dos horas en el cuarto de recuperación. Recuperación. Ajá. ¿Y ya soplaste eso? ¿Tienes que soplar eso? ¿Eso? ¿Qué aspirar? Todavía no le han explicado. ¿Sí? Pues ya está contento de que ya lo vino a ver. Mira, pero todo bien. Sí. No, no. Te voy a arrepentir. Después me vas a arrepentir un poquito. Pero puchica rápido. O sea, sí. Y me la hagan cosa. Estaba mostrando mi video. Ajá. Y gracias a ella. Perdón. No, gracias a usted por venir. Porque cabal me cayó para el final del video. Bueno, creo que tenía que venir. ¿Vos a ver? Sí, mi nombre. ¿Quiénes han venido? Ha venido la Paulita, la Chris y tu mamá. El nono. Y los niños. Gracias. Y René. Y René. Ahorita, sí. Gracias. Gracias a todos. Bueno. Señores, una bendición especial para ustedes. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, recordad darle like. También dejamos una lista de reproducción para que ustedes puedan ver los videos que ustedes gusten. O pueden ver el video anterior. Suscríbanse. Dejen su like. Y un beso especial para ustedes. Vamos. Esto fue el canal del Gordo. Eso es. Un beso. Mua. 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 Mua.